Vamos a comenzar con el enfrentamiento entre Croacia y Brasil, un partido que a priori muestra a una de las selecciones que desde el inicio del mundial y dado su paso por la eliminatoria en la zona de Comebol, es o ha sido mencionada como la favorita para ganar el mundial. Digamos que se lo ha ganado por todos los resultados y todo el tiempo que ha podido permanecer invicta. Ahora bien, enfrenta a una Croacia que a pesar de que pueda lucir un poco menos potente, llamémoslo así, que la selección croata que estuvo en Rusia 2018, la base de su selección sigue siendo la misma. Y ha logrado reforzarse con algunos jugadores jóvenes que están en un buen momento en Europa. En la fase de grupos hemos visto cómo ha logrado enfrentar a otras selecciones como Bélgica y dejarla fuera en ese último partido de la fase de grupos que estuvo muy disputado al final. Donde con un gol Bélgica podría haber pasado, pero ese gol nunca llegó. Entonces yo veo un enfrentamiento donde si bien es cierto Brasil luce como candidata a estar en semifinales, me parece que no va a ser un partido tan fácil como el que Brasil tuvo contra Corea. Se va a parecer más a ese partido contra Suiza, siento yo, con la ventaja que los croatas tienen muchos más jugadores que pueden generar peligro y buenas llegadas para inquietar a la portería de Brasil. Me parece que el partido debería terminar en los 90 minutos, ya sea 1 a 0 o 2 a 1 a favor de la selección de Brasil. No veo posibilidades de que Croacia pueda lograr alargar o lograr mantener un empate. Y creo que Brasil, aunque se pueda darla o el inconveniente para Brasil de que Croacia se pueda adelantar en el marcador, creo que hay suficiente material en Brasil o de suficientes recursos para darle la vuelta al partido. Si fuera por el contrario, pues yo lo veo más difícil, a pesar de que Modric sigue siendo un jugador muy desequilibrante y con mucho talento para poner la pelota a sus compañeros con facilidad para notar. Pero Brasil también se ha mostrado sólido en defensa. Es de esas selecciones que uno las ve y puede notar que tanto a nivel de defensa, volante y volantía y delantera, pues tiene mucho material para que un equipo como Croacia lo pueda superar. Así que yo doy por favorito a Brasil para en los 90 minutos terminar con un gol de diferencia, tal vez con dos dependiendo de las circunstancias del partido, ¿verdad? Porque uno no sabe, puede haber un penal, puede haber alguna expulsión, cosas, detalles de partido que a veces están fuera del control de la planificación inicial que los entrenadores pudieran realizar. ¡Gracias! ¡Gracias!